Bien, Eldobus es una plataforma en la cual nosotros buscamos solucionar el problema actual del transporte colectivo en el Dorado basándonos en tres ejes. Primero es el monitoreo de todas las unidades en tiempo real, para lograr de esta manera saber la periodicidad de los kilómetros recorridos de estas. Después generar unas aplicaciones para lograr una integración social, hacer más partícipe a la sociedad del servicio. Y por último, trabajar con la digitalización del boleto electrónico. Bueno, estas son aplicaciones que van en qué dispositivos, o que irían dentro de qué dispositivos. La idea es primero trabajar sobre las unidades, sobre los colectivos, con los dispositivos para la colecta de datos. Después trabajar con aplicaciones en los móviles, en los celulares. Y por último, tener una central en donde va a almacenar toda esta información y esta puede ser visualizada o la información puede ser vista por cualquier dispositivo móvil, por una PC o por alguna tablet. ¿Alguna característica especial en cuanto a los dispositivos móviles? ¿Tiene que ser smartphone? ¿Puede ser cualquier celular común? La idea en un primer momento es empezar a trabajar con la plataforma que hoy es la que más está en el mercado, que es Android. Después ver si hay demanda de otro tipo de plataforma. También desarrollar las aplicaciones para las otras plataformas. ¿Está preparado el Dorado en cuanto a la conectividad para tener este tipo de servicios? Como yo les comentaba en la presentación, nuestra empresa hoy está integrando clientes que están trabajando en Buenos Aires, en Corrientes, distribuidos en toda la provincia, dentro de nuestros servidores acá en el Dorado. Así que estamos totalmente capacitados para llevar adelante el proyecto. ¿Quién manipularía la información que se genera a partir de la aplicación de este servicio? La idea es trabajar con tres niveles de acceso. El primer nivel, el más sencillo, es el acceso que va a tener el usuario para ver por dónde anduvo su hijo, cuánto gastó, si realmente subió, dónde tenía que subir. Después poder acceder a la información a través de los datos más sensibles para la empresa. Y por último, al consejo o al ENTRE que va a regular todo esto para poder determinar costos y realmente si se está cumpliendo con lo que se dice del servicio. ¿El acceso del usuario al transporte, cómo se haría? ¿A través de tarjetas? La idea es trabajar con tarjetas. La tarjeta es de aproximación, donde pueden trabajar con dos tipos de tarjetas. Una tarjeta que va a estar totalmente identificada al usuario. Esto te va a permitir, si se pierde la tarjeta o tiene algún desperfecto de la tarjeta, yo pueda recuperar todo el saldo que ésta tenga. O si yo no quiero dar ningún tipo de información mía, puedo trabajar con lo que se llama tarjeta blanca, que lo único que tiene es el ID de la tarjeta, pero con el inconveniente que si ésta se pierde, pierdo todo el saldo que ésta tenía. ¿Qué costo de implementación tendría este servicio? Actualmente estamos viendo, trabajamos en tres etapas. Tenemos unos números que estamos trabajando con el Consejo, pero todavía no hay nada definido. La idea es manejar costos al alcance de la empresa, porque calculo que también tiene que haber una inversión por parte de la empresa, y también ver si podemos conseguir algún tipo de ayuda por parte del Estado. ¿No tiene un monto determinado para tener una idea, más o menos? Tendría que estar hablando más o menos de un millón y medio, dos millones de pesos, en total. ¿Mensualmente? No, 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 final, final, final para todo el proyecto. Bueno, y los colectivos tendrían dispositivos GPS, ¿no? ¿Cómo? ¿Los colectivos tendrían dispositivos GPS? Los colectivos tendrían dispositivos GPS, la idea es también conectarlos con el 911, por si hay algún problema, algún botón de pánico. También me plantearon la idea de ver si se puede poner cámaras dentro del colectivo, también se puede poner cámaras del colectivo, o sea, es una vez que se empieza a trabajar sobre esta plataforma, incorporarle tecnología ya va a depender de lo que se necesite. Ustedes presentaron al Consejo Deliberante, ¿este proyecto lo presentaron a la empresa también? No, este proyecto, nosotros, la primera que lo estamos presentando es acá, al Consejo Deliberante. ¿Hace cuánto tiempo lo vienen trabajando? Nosotros, como empresa, ya hace 10 años, o sea, de este tipo de tecnología ya hace mucho estamos trabajando, pero sobre este proyecto, y ahora ya cuatro meses que nos plantearon alguna solución, y estuvimos hablando con nuestros proveedores, hicimos muchos viajes a Buenos Aires, por eso justamente ya mostramos un demo funcionando, una aplicación en un smartphone, o sea, digamos que hay trabajo ya como para demostrarles que la empresa Robles Sistema está en condiciones de llevar adelante el proyecto. O sea, no hay necesidad de que se busque una solución fuera de la ciudad, siendo que nosotros tenemos la solución acá. ¿Cuál es la seguridad que se tiene de que la información que se genera a partir de eso no sea trastocada, trastornada, manipulada de manera intencional o intencionada? Toda la información que nosotros tenemos está encriptada, por eso justamente trabajamos con empresas muy importantes que alojan toda la información dentro de nuestros servidores, y esta información puede ser constantemente auditada, porque tiene registros de modificación, usuario que la modificó en todo momento, o sea que en todo momento se puede saber si hay algo que no cierra, poder auditarla y de esa manera determinar si la información es real o no. ¿El centro de monitoreo estaría a cargo de ustedes? ¿Estaría a cargo del consejo liberante, del municipio? En un primer momento creo que el consejo quiere armar un grupo para tener un centro de monitoreo propio, o sea nosotros le daremos toda la tecnología necesaria, la información va a estar almacenada en nuestros servidores, pero el acceso a esta información y al centro de monitoreo lo tendría el consejo. Bueno, desde tu percepción, ¿cómo lo viste a los consejales? ¿Estuvieron interesados, mostraron interés en este proyecto? Yo creo que sí, o sea, todo lo que ellos nos plantearon fue coherente, o sea hubo un planteo interesante, vieron que la solución que nosotros estábamos planteando era lo que ellos estaban buscando, es decir que lo veo muy positivo. Finalmente, ¿esta misma idea lo han presentado en alguna otra ciudad de nuestra provincia, del país? No, actualmente este proyecto únicamente lo estamos presentando acá, ya trabajamos con este tipo de monitoreo para otro tipo de empresa, para otro tipo de desarrollo, pero es la primera vez que lo estamos desarrollando para una entidad pública.